Hola amigos de Eurolatina y del Goliverso, estamos aquí con Joao Urbaez. ¿Cómo estás, Joao? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la entrevista y por teneros a vosotros aquí. Joao, qué gusto, la verdad, tenerte aquí con nosotros. Empezar por el principio, consultarte. Vos sos español internacional por República Dominicana. ¿Dónde naciste? Unos dicen que en Móstoles, otros dicen que allá en Dominicana. Contanos un poco. No, yo nací en Móstoles, en Móstoles. Lo que pasa es que al final mi familia, toda República Dominicana, y bueno, la nacionalidad que es la que tira. Y pues bueno, agradecer también a los dos países. En Dominicana porque es de donde sale mi madre, mi familia, mis abuelos. Y es lo que me ha traído hasta el día de hoy aquí, a Madrid. Y pues a España porque me lo ha dado todo. La educación, los estudios, el fútbol y el poder estar aquí hoy. Buenísimo, Joao. ¿Y qué? Mantienen las costumbres de allá, me imagino. La comida, la música. ¿Cómo es eso en casa? Sí, en casa, sí. En casa todo dominicano. Sí que es cierto que al final se mezcla un poquito porque tú te crías con gente de España, al final de toda la vida de España, pero bien. La verdad que la mezcla se lleva bien. Pero sí, en casa todo es costumbre dominicana, alimentación dominicana, pero bien. Qué bueno, qué bueno, Joao. Y contanos un poco. Vos naciste hace 20 años ya acá en Móstoles, como nos confirmás. Pero ¿cómo se dio tu inicio en el fútbol? ¿Quién te metió la idea o fue de ver que España lo hacía también por acá? Pues el fútbol a los cuatro años en el colegio, lo recuerdo bien, porque tenía un entrenador que a día de hoy todavía tengo contacto con él. Y la verdad que bien, joder. Espérate que ya recordando muchas cosas, la nostalgia, joder, sí, sí, sí. No, pero sí, un entrenador con el que me llevo, a día de hoy me sigo llevando. Luego sí que es cierto, pasé por Móstoles, demás, pero sí, muy bien, la verdad. Empecé en el colegio, ¡buah! Qué recuerdos. Qué lindo recuerdo. A los cuatro años ya jugabas al fútbol, ya sabías que ibas a ser futbolista. Sí, 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 a los cuatro años lo tenía clarísimo, clarísimo. Genial. Y el gusto por el béisbol nunca se te dio porque acá no hay, pero... Acá no, acá no. No, 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 siempre el fútbol. La verdad es que además me crié viendo Oliver y Benji y demás. Claro, los supercampeones. Sí, y en España que al patio del colegio, fútbol. Una lata, fútbol. Una piedra, fútbol. Una botella, fútbol. Y era todo fútbol. Sí, y agarraste la buena época también del fútbol español, que salieron campeones mundiales y los equipos son exponentes a nivel mundial. Pero también, bueno, vamos a hablar un poco del Alcorcón. Joao, ¿cómo se da tu llegada aquí al Alcorcón? Viniste a hacer pruebas, te vieron en algún lado, ¿cómo fue esa situación? Pues en Alcorcón sí que es cierto que yo salí un poco mal del club en el que estaba antes y me fui a un club un poco más humilde, Canillas, que se lo agradezco muchísimo también. Y luego me pongo en contacto aquí con David, que era el entrenador por aquel entonces de juvenilidad, que también venía nuevo. Y la verdad es que todo muy bien. Desde que llegué el primer día me acogieron muy bien. Todo en sí, el estadio, las instalaciones muy bien. Y la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque es lo que me ha permitido al final mi primera convocatoria con la selección, que ya lo hablaremos adelante. Y todo a día de hoy se lo tengo que agradecer prácticamente al Alcorcón porque también he crecido como persona y ha sido un paso de estar aquí a estar un poquito más cerca del objetivo que tengo, que al final es el que tienen todos mis compañeros, que es el futbolista profesional. La ilusión de jugar con el primer equipo del Alcorcón está intacta y en camino. Sí, 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 esperemos. Al final eso depende del míster, pero sé que con trabajo duro, como vengo haciendo hasta ahora para llegar hasta aquí también, es... caerá, caerá. Caerá, así seguro que sí. Contame también esta decisión que tomaste de jugar por República Dominicana. ¿En qué momento llegó o siempre sabías que ibas a defender los colores de tus padres? Pues sí que es cierto que la otra opción, la española, no se ha dado. Pero sí que es cierto que cuando me llama República Dominicana, no me lo pienso dos veces, cuando me llama República Dominicana lo tenía muy claro desde el principio que quería ir porque al final es una experiencia como tu deportista, en este caso en el fútbol, estamos hablando de fútbol, es ser internacional con tu país, ir a tu país, jugar con tu país y representar tu país. Es una sensación que yo creo que cualquier deportista, y en este caso futbolista, tiene que tener. Y todo, Joao, hay algunos que no vamos a poder y nos vamos a quedar con las ganas de representar a nuestra selección. Contame cómo fue ese día, con tan solo 19 años, se te da la oportunidad de debutar con República Dominicana. ¿Qué sentías? ¿Cómo fue entrar a la cancha aquel día? Pues lo recuerdo, la verdad, la primera convocatoria sí que es cierto que no fue muy agradable o como yo pensaba, al final por el hecho que lo tendrás ahí, jugué ocho minutos, pero sí que es cierto que la experiencia allí, los compañeros y demás, todo muy acogedor, y en el momento de debutar, Jalisco pelea en un Mundial allí, un estallido grandísimo, la gente de México apoyando muchísimo, pues imagínate, pisas el césped y lo único de esos ocho minutos que tuve era comerme el césped, lo que quería, comerme el césped, pero sí, la recuerdo, a pesar de no cumplir mis objetivos individuales ni colectivos porque no clasificamos, fue increíble. Y después ya vino de golpe el paso a la selección mayor de tu país, qué gustazo. ¿Cuánto tiene que ver en esto Iñaki Bea y qué nos podés contar de él? Pues la verdad es que cuando me llama Iñaki, también agradecerse a la CAC de Vila que por aquel entonces ellos han jugado juntos y por aquel entonces sí que es cierto que Iñaki me tenía pendiente, pero dudaba un poquito y sí que es cierto que al final tiró de mí y la verdad es que fue una experiencia, bueno una experiencia, una sensación cuando te llama el entrenador de la absoluta, habiéndose ido la primera vez solo con la sub-23, pues una sensación increíble. Y luego, ¿qué te voy a decir de Iñaki? Iñaki al final tener un entrenador es futbolista es sabiduría pura. Y claro, al final con Iñaki eso de la garra que tiene él, del equipo junto, es un entrenador 10. No tendría palabras para describirlo porque es un entrenador 10, 10 y 10, top. Y bueno, también hay un día muy importante en la historia del fútbol de República Dominicana que es cuando logran clasificar al Mundial Sub-20 que no te va a tocar, pero también lograron clasificar a las Olimpiadas de París 2024. ¿Te ves en la lista? Decirnos la verdad, tenés las ganas intactas, pero ¿te ves ahí? Pues eso al final lo decide el míster, pero sí que es cierto que yo trabajo día a día desde que clasificaron para ello. Y la verdad ya el míster que esté supongo y espero que siga Iñaki ya decidirá él, pero vamos, yo trabajo para ello. Y cuando lo vi, que yo de hecho lo estaba viendo, que lo seguí el torneo que he estado de vacaciones, cuando vi que se clasificaron lo celebré como uno más que estaba en el campo. Me puse a saltar de alegría, a hablar con mi primo en portugués que ni entendía, me decía, ¿qué estás viendo? Y le digo, mira, esto indica que es París 2024. Y me dice, ¿Paris 2024? Y le digo, sí, sí, mira, esto lo indica. Y una alegría inmensa, inmensa. Y felicitar también al míster de la Sub-20, Walter Benítez, cubano, que es un trabajazo increíble. Al final Dominicana nunca había estado ahí. Y también felicitarle a ellos y a todos los compañeros que jugaron, que muchos estuve coincidir con ellos en la absoluta. Hay un plan, hay un plan claro en Dominicana, se nota que lo vienen trabajando hace años, vos ves que ese plan viene caminando bien. ¿Y cuál es la meta? ¿Llegar a una Copa Mundial de Selección de Mayores, se me ocurre? Sí, al final lo que tú dices es un plan, acabamos de empezar hace poco, llevamos seis meses, si no me equivoco, en ese plan desde que llevó Iñaki, porque al final es el que modificó todo, empezó a mover todo, a llamar jugadores, a convencer jugadores, a ponerse en contacto, que no puedo decir ahora nada, pero los que no han venido ya ayer vendrán, muy buenos jugadores, y la verdad que sí es un plan a largo plazo, sí es un plan, y esperemos que se dé primero pasito a pasito por la Gold Cup, que estamos ahí en la Conca Champion, y esperemos, bueno, Conca Champion, en la Nation League de la Conca Cup, y esperemos dar un paso primero para pensar en grandes después. ¿Cómo te definís como futbolista, Joao? Decínos, ¿y quién es tu referente? No significa que juegues igual, pero ¿cómo te definís como futbolista y quién es uno de tus referentes? Pues, primero, uno de mis referentes a día de hoy en el fútbol actual, Alaba. 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 Por el pase, por todo lo que tiene, y me identifico un poco por él, por esa garra que tiene. Pero sí que es cierto que referente, referente, con el que yo empecé a jugar al fútbol, Ronaldinho. Siempre, la alegría que transmite en el campo, fuera, siempre, Ronaldinho. O sea que sos de salir jugando desde atrás. Sí, 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 a mí me gusta. Y luego me defino como un jugador que siempre garra, trabajar, esfuerzo, y lo que pida el míster, sea lateral, sea extremo, sea punta, aunque no juegue esas posiciones, 100%, el 100% siempre voy a dar. Siempre. O qué suerte que tuvo y demás. ¿Cómo ha sido tu camino para llegar hoy al día de aquí, en puertas de, bueno, si esperamos de llegar al profesionalismo total, después de haber debutado con tu selección nacional? ¿Cómo ha sido ese camino hasta llegar acá? Pues sí que es cierto que lo que dices, que mucha gente, incluso en mi clase y en mi círculo más cercano, sí que dicen, guau, qué suerte, futbolista, guau, lo tienes todo regalado y encima te pagan, guau, qué suerte. Pero sí que es cierto que hay un trabajo detrás, tienes que sacrificar muchas cosas, tienes que, un montón. Mira, si me pongo, empecé en el Leganés, yo desde muy pequeño, muy pequeño, y en el Leganés me acuerdo que por una cosa o por la otra me fui al Monsters, y en el Monsters ya con muy buenos entrenadores que tuve allí en el Monsters, que lo recuerdo una etapa de oro, en el Monsters aprendí y salí prácticamente hecho hasta que llegué aquí, un salto ya, porque pasé por diferentes clubes en los que acabé mal y demás, y luego Canillas, y lo que te digo, acabé aquí, y la verdad aquí me he terminado, yo creo que de curtir, es cierto que sí que me falta ese pasito para llegar al fútbol profesional, pero sí que es cierto que, sobre todo, mucho trabajo, mucho sacrificio, y día a día, constantemente, lo que no haces en el campo, lo haces fuera del campo, lo que no haces fuera del campo, lo tienes que llevar al campo, y al final todo se complementa, todo se complementa, la alimentación, el dormir, todo, todo al final es un cúmulo de cosas que se complementa, y eso al final hace que estés aquí, o que te quedes aquí. Sí que es cierto que aquí en segunda red es un poco más complicado jugar, porque al final el peor club de segunda red siempre sabes que va a estar juntito, va a estar replegado, te va a pegar, te va al otro, y ahí es un fútbol un poco más desordenado, ya te digo, por parte nuestra, de la República Dominicana, con Iñaki y Bea, tenemos un fútbol, yo creo, vistoso. Hay un proyecto, hay un futuro, y yo te quiero consultar, si coincidiste con un futbolista que comparte raíces contigo, con Peter Federico, ¿has coincidido con él en el campo de juego? ¿Has tenido algún tipo de conversación con él? Pues con Peter, si te soy sincero, Peter lo conozco desde hace ya tiempo, porque sí que es cierto que lo conocí cuando él jugaba en la Ciudad de Getafe, y cuando jugaba en la Ciudad de Getafe, jugó, no sé cuánto jugaría allí, lo llamó el Madrid, y allí sí que hemos coincidido en algún, en algún móstole Real Madrid y demás, pero sí, yo tengo buena relación con él, diría, porque al final te dan los campos el jugar tantas veces entre rivales siempre, porque nunca he coincidido con él en un nuevo vestuario, te da pues eso, el conocerlo, ya sabes lo que hace, ya sabes cómo regatea, aparte lo ves en vídeos, es un jugador destacado de su categoría y de su equipo, y pues al final... Si se quiere unir al proyecto, ustedes lo van a recibir, si él decide en su momento. Esperemos que sí, esperemos que algún día piense por el proyecto de la República Dominicana, que al final sus raíces también son de allí, y esperemos que sí, que se una, yo personalmente yo le invito a que se una, pero ya, eso ya, hay más cosas detrás de eso que ya él decidirá. Ahí queda el mensaje que se lo vamos a hacer llegar, ahora vamos a meternos un poco en la actualidad del Alcorcón B, que tienen partido este fin de semana, una buena oportunidad para empezar a ganar. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo van de confianza para el partido el próximo fin de semana? Pues el equipo, el equipo es un equipo muy completo, un equipo muy bien preparado, y yo creo que nos han dado los resultados al final, por una cosa o por la otra, pero se darán porque el equipo trabaja, compite, si has visto algún entrenamiento, vamos a muerte con todo, y además el proyecto, bueno, el proyecto, Cap de Vila, porque al final los proyectos es una realidad, subimos el año pasado a segunda red, llegando Cap de Vila tarde, y este año es lo mismo, nuestro objetivo es estar ahí arriba, dar guerra ahí arriba, y pues depender de lo que haga el primer equipo, si el primer equipo está en segunda división, poder jugar playoff, y si el equipo se queda en primera red, que no esperemos que sea eso, porque estamos seguros de que subirá, pues hacer, quedar lo más arriba posible. Hablas mucho de Cap de Vila, de Iñaki, los entrenadores que más te han marcado, ¿son ellos o tenés algún otro nombre, de algún entrenador que haya forjado tu carrera? Sí, ellos dos ahora mismo en la actualidad, porque son con los que yo me estoy curtiendo, con los que estoy, si Dios quiere, del día de mañana en el fútbol profesional, y son los que me están dando la oportunidad, para que el resto de gente me vea, pero sí que es cierto que también le quiero agradecer, y hacer llegar el mensaje a Víctor González, del Móstoles, que es uno de los entrenadores que yo tengo marcado, por cuanto aprendí con él desde muy pequeño, y hasta el día de hoy. Seguimos, ¿acostumbrás a mirar el partido de fútbol? ¿Sos de esos futbolistas o de los que ya no ven? Sí, 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 veo fútbol. ¿Y ahora entonces contento que viene el Mundial? Sí, 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 muy feliz, muy feliz. ¿A quién ves para campeón mundial, Joao? ¿A quién vejo? Pues Brasil y Portugal, fíjate lo que te digo, y España. ¿Y España los tres? Brasil, Portugal y España. Francia no, ¿estás seguro con ese tridente de la delantera? Francia tiene buena selección, pero al final es lo que tira, Brasil, Portugal y España. Va a estar bueno, va a estar bueno. Y Joao, a mí me gustaría consultarte, ¿qué mensaje le darías a toda la comunidad latina, sobre todo a los jóvenes que sueñan con jugar al fútbol? ¿Cuál es el mensaje que vos le podrías dar a ellos? Pues a ver, si me dejan darle un mensaje, yo que todavía no he hecho nada y estoy en proceso de hacerlo, pero lo que me ha hecho llegar hasta aquí al final ha sido el trabajo. Si una cosa le puedo decir a cualquier niño que quiera llegar a algo en el fútbol, es que trabaje, que trabaje, que día a día, que si hoy no puede salir porque tiene que quedarse, yo que sé, haciendo algo de gimnasio que le viene bien para su cuerpo o la alimentación, trabajo. Al final eso depende de ti. El llegar un pasito más lejos, al final sí que es cierto que hay muchas cosas, entrenadores y demás, pero al final si tú das el 100%, el 100% te va a dar a ti, porque al final toca por su propio peso. Gran parte de lo que nosotros hacemos en estos programas, además del fútbol, es mostrar un poco cómo vivimos todos los que buscamos nuevas oportunidades en otros países. Interpretamos y sabemos que tu familia dio ese paso. ¿Qué les dirías a ellos después de todo el esfuerzo que has visto que han hecho estos años? Pues a mi familia, sobre todo a mi madre, a mi madre de darle las gracias por una bendición venir aquí y nacer aquí en este país y criarme con las culturas y las, por decirlo así, las manías de aquí, pero sí que es cierto, tampoco sin olvidar a mi abuela, a mi abuelo, a mis tíos y demás que son los que aún siguen en República Dominicana porque no salen de allí y eso, darle las gracias a mi madre por dar el paso, porque al final hay que tener valor desde pequeñita, bueno, desde pequeñita, cuando tenía 20 me parece vino aquí y al final es todo un reto porque vienes a un país nuevo con nuevas costumbres y demás, pero sí, agradecérselo a mi madre que al final es con la que vivo, con la que me he criado, la que me ha criado y la que me ha hecho que esté aquí a día de hoy. ¿Qué es lo que te ha impactado, qué es lo que te gusta de aquel país y que te hace sentirte identificado o no sé, a lo mejor si has vivido algún año completo allí? Pues de República Dominicana sí que es cierto que suelo ir cada vez que tengo vacaciones un poquito más largas porque sí que es cierto que ahora a medida que va subiendo más las vacaciones son más cortas, tienes solo el mes de junio y demás, pero sí que es cierto que la última vez que fui, bueno, la última vez que fui y fui con la selección, pero la última vez que fui de vacaciones sí que es cierto que la playa, la gente, la comida, me lo paso muy bien aparte con mis primos y siempre que llevo allí es tranquilidad, es el disfrutar con mi familia que al final entre año y año o año y dos años que no voy es tiempo que te hace falta porque al final es tu familia y son tus raíces es tu sangre pero siempre es tranquilidad. ¿Y qué tanto eres de música? ¿Te gusta? De música, pues de música viene el dembo allí, la salsa, la bachata y demás y sobre todo yo soy muy de bachata. ¿Y tienes un artista esto que representativo que digas este es mi top? Anthony Santos de República Dominicana Anthony Santos y Luis Vargas son los que más escucho. Muy bien y futbolista hablábamos que Ronaldinho es tu referente pero referente local o sea que tú digas este dominicano es el que más ha hecho por el fútbol. Pues referentes hay muchos sí que es cierto que al final el fútbol dominicano como profesional lleva poco lleva ocho años pero sí que es cierto que hay mucho yo por ejemplo he compartido vestuario con Tano Bonin que a día de hoy ha jugado en primera división tiene partidos en segunda un montón encadenados a su espalda y la verdad es que Tano yo creo que es un gran referente ya no solo para mí a nivel local sino de fútbol de República Dominicana y luego pues también tienes a los Carlos Julio a Joan que también está en segunda red pero es un gran referente para la República Dominicana y Edison Ascona también que al final las estadísticas son las que habla MLS ha jugado muchos partidos tiene de momento sigue allí en Inter de Miami y bueno desearle lo mejor a todos ¿Y Mariano para ti significa algo? Mariano Díaz Mariano Díaz buena pregunta Mariano Díaz bueno al final por una cosa por la otra el tendrá su motivo no va pero al final Mariano es dominicano ha jugado con Dominicana y Mariano es top al final es un jugador top no le puedo decir nada a un jugador que tiene tres champions yo personalmente yo no puedo decir nada Oye y en el panorama de la CONCACAF pues yo creo que al final el objetivo de todos y el proyecto y el primer Iñaki yo creo que es llegar al mundial llegar a lo más alto posible que pueda llegar la selección ahora otra cosa también es también depende de la generación de jugadores si te toca una buena generación o no pero sí que es cierto que el objetivo es el mundial porque al final si tú no tiras a la luna te quedas en la tierra si tiras a la tierra te quedas en el suelo y si te pones así tiras al final te quedas en lo bajo entonces tienes que tirar a lo más alto para ver hasta dónde dar luego ya el tiempo y los resultados dirán pero el objetivo sin duda alguna y Iñaki seguro lo refutará es el mundial y la última de mi parte para la última luego de Kili tienes a Babin en el primer equipo un tipo de 35 años de gran trayectoria en el Sporting lo que hizo primero cómo es cuando si es que compartes ciertos entrenamientos con él a veces que te convoquen cómo es enfrentarlo cómo es que te guíe y al revés cómo es también como inspiración como referente pues Babin qué te voy a decir de Babin Babin he compartido varios incluso podría decir amistosos en pretemporada que está con el primer equipo con él y la verdad que yo lo definiría capitán la palabra capitán porque es un un hombre que te apoya que te corrige que te dice pero siempre con desde el corazón siempre con la mejor palabra con el mejor tacto y al final él habrá pasado por esto porque al final para llegar allí tienes que pasar primero por filiales y demás pero sí que es cierto que Babin a día de hoy aquí en Alcorcón es un referente porque al final él ha jugado en la temporada de oro del Alcorcón y Babin es un 10 de 10 es un hombre de 10 porque al final es que es muy cercano con los que vienen de filial con los que vienen de juvenil y podría decir las mejores palabras para Babin no podría yo no podría decir nada malo listo buenísimo de mi parte Sierra yo nada más es fácil acaba de salir campeón en Sibao en República Dominicana con goles del flaco Alba uruguayo por cierto no hay que dejar de resaltarlo te jugás por alguno de los dos te gusta más el Sibao el Pantoja cuál es tu equipo allá a ver pues es una testitura difícil porque al final tengo compañeros de selección y amigos que juegan que juegan en los dos clubes pero sí que es cierto que bueno son más hinchas de la selección claro yo soy más de la selección y todo lo bueno que hay en República Dominicana lo apoyaré pero sí que es cierto que bueno por una parte en el Sibao tengo a Jan López que juega conmigo en la selección tengo a Carlos Heredia y por el lado de Pantoja tengo a Ronaldo tengo a Gerard tengo a Brian López ahora que jugaba aquí en España hace poco y la verdad que yo que gane el mejor yo no me mojo por ninguno de los dos pero que gane el mejor y siempre siempre es bueno verlo porque yo de hecho vi la final y siempre es bueno verlo porque porque son los dos mejores clubes y los dos más referentes más que más llegan a lo que es la Latinoamérica en el lado de CONCACAF de República Dominicana y la verdad les deseo lo mejor a los dos cuanto más lejos lleguen los dos mejor lo mejor para la selección correcto ¿Algún recuerdo de Jack Spassi? De Jack Spassi Jack Spassi pues bueno al final es el que el que me convoca en la en la primera selección en la primera convocatoria que tuve con con la sub 20 bueno sub 23 al preolímpico y la verdad que agradecérselo también también sí que es cierto que llego por el Imelec de los Santos que es el el scout o que era su scout también agradecérselo pero sí la verdad no tuve mucho trato con él porque al final ese justo ese año él tenía que ir con la absoluta para jugar contra Anguila y demás unos amistosos de cara al mundial y yo estuve con el con el segundo Jonathan pero sí que es cierto que lo poquito que hable con él un un entrenador bueno sin más porque al final no tuve mucho tacto pero bien agradecérselo porque al final él sí que me da el paso de ir a la selección y que me conozcan allí el fútbol dominicano muchísimas gracias a vosotros